Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Y estoy aquí con Caixa Moncho. ¿Cuánto hizo Caixa? 55 dólares. Ay, bendito, Caixa. ¿Cómo? Caixa. Vamos con esto de 100 dólares. 100 dólares para Caixa. Gracias, Caixa. Pasa por ahí, por favor. ¡Eso! Dale por ahí. La próxima trae una bolsa y la he hecho. ¡Nos vamos con nuestra buena gente de DirecTV, Jadie! El mejor entretenimiento para tu hogar, DirecTV. Mira, con DirecTV cualquier parte de tu casa se convierte en el mejor spot de entretenimiento, las mejores películas, series, tus deportes favoritos en vivo, MLB Extra Inning o nuestro BSN y una gran variedad de canales locales. Suscríbete ahora al Entertainment Combo de DirecTV y por 52 pesitos, con Ivo incluido, tienes conexión a dos televisores en tu casa, servicio HD VR para pausar, programas en vivo o grabar y acceso a DirecTV Play para ver tu TV donde quiera. Todo esto por 52 pesitos con Ivo incluido. Sin sorpresa en tu factura, DirecTV enfocados en tu entretenimiento. Aprovecha y llama ahora mismo, 787-620-5220 y suscríbete a DirecTV, DirecTV enfocados en tu entretenimiento. Tienes que llamar ahora mismo, es el que yo tengo. Rapidito. 620-5220. Señora, llame. 787-620-5220, DirecTV, los número uno en Puerto Rico. Yo tengo aquí, ya están preparados de la puesta quiz. Iris, buenas noches, ¿cómo está? Vaya el micrófono ahí. Buenas noches, bien, gracias a Dios. Muy bien, ¿de dónde nos visita? De San Juan, Barrio Obrero. De San Juan, muy bien. Y anda con Ramón. Ramón, mi esposo. Su esposo. Ramón, vaya el micrófono ahí, ve que cómo está. Todo bien. ¿Cuántos años he casado? 14. 14 años de casado. Bueno, Iris y Ramón, se llama apuesta quiz. Yo le voy a regalar alante 200 dólares para ustedes. Estos son 200 dólares ustedes. Ahora, ustedes por cada pregunta me van a apostar 40 dólares. Si me la contestan correcta, yo le devuelvo los 40 dólares. Si no, se los doy y van a Palazuña. ¿Está bien? Ok. Iris, apuéstate 40. Vámonos. Ahí está, Iris. Primera pregunta. Apuesta quiz. ¿Cuántas veces Arnold Schwarzenegger ha interpretado al Terminator T-800? ¿Qué bien me está quedando el inglés? ¡Au! Literal A, 4. Literal B, 3. Literal C, 6. ¡Oh, Dios mío! ¡Muñáñau! El austriaco. ¿Cuántas veces Arnold ha interpretado a Terminator T-800? La B. ¿La B, 3. Hasta la pista, baby. Es la B y eso es... ¡No! Eran 6, chachos. Se ha hecho un montón de películas. Ramón, apueste 40. Vamos para la otra. Próxima pregunta. En la apuesta quiz. ¿Cuál es el nombre de la protagonista de la película China, titulada? Chang-Sha-Chu-Chi-Liang. A. Jing-B-Niang-Se-Xia. Alex, el multilingüe. Chacho. La A. La A. Jing. De la película Chang-Sha-Chu-Chi-Liang. La A. Ella dice que la A, Jing, y eso es... ¡Correcto! ¡Eso es! Le devuelvo los 40. Vámonos. Próxima. ¿Desde qué año comienza la historia de la miniserie italiana, titulada? La Meglio Giventú. Sí, porque tiene un acento ahí, me imagino que es al final, ¿verdad? Tatiana, ¿cómo se dice? La Meglio Giventú. La Meglio Giventú. Espérate. Tatiana, ven acá. Dile ahí, dile ahí. Mira, Tatiana llegó. Tatiana, ¿cómo se dice? La Meglio Giventú. ¿Y por qué la manita así? Dice así como que... ¡Italiana, italiana! Dale. Apuéntate, apuéntate 40. La A, 90. B, 60. C, 80. La C. La Meglio Giventú. Y la manita ahí. Eso lo hacen los argentinos también, veladulfo, ¿no? Son descendientes de... La C. La C. 80. Y eso es... Incorrecto. ¡Ah! ¡Ira la vi! Vámonos. Próxima. Apuéntate 40, Ramón. ¿Cuál es el género cinematográfico de la película de India titulada? ¡Rané Banadi Yodi! Me asusté de momento. A, drama y comedia. La B, horror y suspenso. La C, comedia y acción. ¿Cuál es el género cinematográfico de la película de India titulada? ¡Rané Banadi Yodi! La C. La C, comedia y acción. Eso es... ¡Incorrecto! ¡Ah! Vamos para la otra. Vamos a ver. Apuéntate 40, Ramón. Ramón, nos estamos buscando pelados. Nos estamos buscando pelados. Sí. ¿Cómo se llama el personaje interpretado por Raymond Arriet de la comedia Guaraguau Security del programa Raymond y sus amigos? A, Junior. B, Rambo. C, Octavio. Y mañana va a estar bien bueno. Estaba viendo los ensayos ahorita. Raymond y sus amigos todos los martes. La C. La C. Octavio. Y eso es... ¡Correcto! ¡Muy bien! Me devuelvo los 40. Vamos a ver. Fin de... Vamos a ver. Vamos a contar. Vamos a contar. 20, 40, 60, 80, 100, 120. ¡Ahí va a la cabreja! ¡Felicidades, Ramón! ¡Felicidades, Iri! Y mira, quiero que en su casa jueguen con nosotros. Vamos. Nos vamos con los chicles, Jadie. Llame para acá. ¿Cuántos hay? Si usted adivina, se lleve el premio aquí en Puerto Rico. Gana, mira, cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Mire. Mire los chicles en su casa. Cuéntelo. Mire. Mire. Ok. Ahí está. ¿Qué rayos? Hay muchos hoy. Buenas noches. Primera llamada. Buenas noches. 200 dólares en juego. Buenas noches. ¿Quién me habla? Ana. Ana, ¿de qué pueblo? Carolina. Carolina. Ana, hay menos de 800. Menos de 800. Y más de 700. ¿Cuántos hay? 720. 720. 720. Ay, Dios mío. 720. Ajá. No, hay más de 720. Próxima llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Más de 720 y menos de 800. Ya está. Buenas noches. Hello. Sí, para participar. Aquí estamos. ¿Quién me habla? Su nombre. Marisol Vargas. Mariselle. Marisol. Marisol. Marisol, hay más de 720 y menos de 800. Por 200 dólares. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? 746. ¿700 qué? 46 746 746 746 746 ¿No le quiere cambiar los números? 45 No, no, algún número que usted quiera 746 47 47 En un número en algún lugar En cualquiera de ellos ¿Lo quiere cambiar? En un número en un lugar En un número en un lugar Ok, 736 736 736 Sí Esa es su última opción Esa es Sí 736 736 a la una 56 No, no El que usted quiera Yo le pregunto solamente 36 Pero si quieres decir Lo que tú quieras hacer Ok, 736 Quedamos 700 736 736 736 736 a la una 736 a la dos 736 a las tres Sí Mira Míralo ahí Felicidades mi amor Quédate en línea ¡Eso! ¡Gracias! Felicidades ¿De qué pueblo nos habla? San Juan Carolina perfecto quedado en línea para tomar de sus datos 200 dólares nosotros vamos a una pausa vengo ya hasta Puerto Rico Gana ya regresamos como de tu favorito Puerto Rico Gana se lo llevó, se lo llevó como lo hizo